Mi nombre es José Curbelo Marrero, del Movimiento Cristiano de Veración, del Consejo Coordinador de la Provincia de Asturo. En la tarde de hoy han atacado salvajes y brutalmente la casa de David González Pérez, miembro de LOMPACO, al punto que la han destruido casi en su totalidad. Ahí estuvimos alrededor de 3-4 horas atacados por Asturo a castristas, donde lanzaban piedras, palos y todo lo que encontraban. Les prendieron 3 ventanas de su casa, arrancaron las puertas y las paredes. Quedamos allí hacinados realmente en unos 20 anchos por unos 50 largos en su cocina, que estaba bastante llena de objetos. También arrancaron parte de la cocina y cuando llegó la noche, alrededor de la noche, llegaron las tropas especiales y comenzaron a detener algunos de los miembros del movimiento LOMPACO. Y primero se llevaron algunos vecinos que vinieron a protestar, como Marta Cristina Ley Bavia, que estaba en el camino protestando contra las churbas y contra la seguridad de Estado y el gobierno. Y le dijeron que tenía que asistirse del lugar y ya se lanzó al suelo. Y unos policías, ya oscureciendo, las levantaban por los brazos y las piernas y las arrastraban hasta las churbas, donde las llevaron detenidas. También llevaron a su hijo Michael Vanega Leyva, que casi estuvo a punto de una oficia por ahorcamiento, y a Jeyler Vanega Leyva, dos hijos de Marta, que interrumpieron para tratar de impedir aquel salvajismo contra su madre. Estas personas aún permanecen en la estación de Basque. Marta Cristina tiene un golpe en el brazo y el médico del policía de Basque le concedió el certificado, pero las autoridades lo tienen retenido allí. Tienen retenido allí a su familia, a sus amigos, que aún cuando pasaron ahora conmigo para acá, para Puerto Pares, permanecían en la estación de Basque. Fue lo que pude observar allí. Nos llevaron para las tunas a David González Pérez, a Norbi Infante Fonseca, a Iberinfante Diegue, a Osmán y Tejeda Santana, a Alfredo Tejeda Santana, a Rolando Pérez Oro, y dejaron, permanecen en detención en intrusión, estas personas y Alfredo Leiva Pérez, que tiene una herida de unos dos puntos en un lado de la frente. Fue objeto de una pelada que lanzaron en el interior de la casa de David. Estas personas permanecen en intrusión provincial y yo fui conducido hasta la estación de la PNC de Puerto Padre, donde me liberaron hace quizás unos 15 minutos. Esta es la situación que tenemos aquí en Puerto Padre. Quizás por la mañana podamos, temprano la mañana, buscar más información para ofrecer. Además fue detenida Castiusca Torre Vidal, que es esposa de David González Pérez y recibió un fuerte golpe por la espalda cuando intentaban derribar la pared que estaba detrás de ella. Estuvo allí y dice que el golpe es fuerte, pero nosotros en principio le damos huella para ver si ve que sacara de su casa al hospital y ya dice que no esperó, pero bueno, allá se la llevaron delante de nosotros. No sé qué suerte ha corrido y en qué hospital o en qué situación tiene. Le han dado un golpe fuerte por su espalda. Bien, me llamo Eiger Infante Viegue, miembro activista de la Unión Patriótica de Cuba en Paco, aquí en Las Tunas. Y la situación es esta. Fue un ataque verdaderamente terrorista y asesino en lo que estamos vivos y estamos haciendo el cuento de puro milagro. La situación fue que al caer la noche después de los varios ataques que metieron allí en los que destruyeron totalmente la vivienda y ya quedó solamente un pequeño reducto ahora mismo, en horas de la noche parquearon varios guardias, patrullas operativas y enfocaron por allá adentro de la casa y entonces fueron con tropas especiales allí y nos detuvieron y esposaron a todo el mundo. Y ahí nos trasladaron aquí hasta el Centro de Instrucción Provincial y de Criminalistas de Las Tunas a los hermanos David González Pérez, Johnny Ravelo, Alfredo Pérez, de allá de la zona de Básquez, de la zona de Becerra, Norbis Infante Fonseca y a mí aquí de Tunas y de Infante también pensamos que para la tercera unidad de la PNR aquí en Las Tunas pues llevaron entonces a los hermanos David Tejeda, Alfredo Tejeda y a Osani Tejeda y a Alfredo Tejeda hermano y a Rolando Téreo. Entonces Rolando ya acabamos de comunicarnos con él y dice que ya estos hermanos también fueron liberados y entonces aquí bueno pues nos entrevistaron con cuatro tenientes coroneles ahí y ahí donde tuvimos un encuentro fuerte por la situación que ellos aprobaron y donde realmente le dijimos que ellos van y están condenados porque fueron cómplices y aprobaron y se apartaron todos lados y le dieron vía libre a los alcohólicos allí que fueron personas borrachas alcohólicas que los estimularon con alcohol para que nos atacaran. Así que ese acto vandálico y asesino terrorista en la que realmente no habíamos todavía no habíamos metido con ninguna persona del pueblo ni mucho menos habíamos alterado el orden con la policía. Ese fue el resultado de todo y ahora estamos libres de aquí y nos vamos retirando hacia los respectivos lugares a ver cómo se embarcan los hermanos que viven en base hacia allá. Yo y Norri que todos repiten las tunas y eso. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Vamos a ver qué pasan los resultados pues entonces tendrán todas las escenas grabadas las que pudimos grabar porque fue bajo un fuego de pago de piedra que aquello fue lo más grande de la vida y se pudieron grabar algunas escenas. Gracias. 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 Gracias.